Bueno chavos, por fin el video que tanto me habían estado pidiendo está en este canal Top Dex Mazos para iniciar en Master Tool Así que comencemos con este video ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro bonito gameplay De Master Tool en esta ocasión vamos a revisar como lo dice el título del video El top de mazos de recomendaciones para que puedan ustedes iniciar en el juego Voy a empezar diciendo que yo sé que muchos de ustedes posiblemente ya sepan de TSG Y me podrían decir Serapio pero a mi no me importa, yo quiero armar Dightron, yo quiero armar Tribrigate Yo quiero armar cualquier cosa que a mi me llame la atención pues porque ya conozco el formato y quiero jugar eso Si bien lo puedes hacer y ya vimos una forma de como craftear las cartas, las más recomendadas, etc Yo te recomendaría al menos si eres un jugador nuevo que primero armaras un mazo muy económico Para que entendieras las mecánicas del juego y para que no te costara tanto trabajo Y tal vez no inviertas mal tus recursos Y además también es tener en consideración que el juego es muy reciente El juego literal acaba de salir hace días La banlis es exclusiva para este juego y hay cosas que están muy rotas Pero muy rotas Hay cosas como Césped, hay cosas como Dightron, hay cosas como Calamidades Que aquí le decimos Calamardo Entonces son cartas que si bien ahorita pudieses obtener Lo más probable es que en un futuro no muy lejano vean una banlis bastante cercana Pero aquí no podemos hablar de eso, en fin Porque no sabemos y no tenemos datos Ni tampoco cuánto tiempo se tardar de Konami en banearlas Pero lo más probable es que lo haga Porque son cartas que están bastante rotas o mazos en su defecto Entonces si quieres salir bien librado de eso E ir por una opción un tanto barata y que de alguna manera no te deje mal posicionado Mientras avanzas en las staples Que es la recomendación que yo te daría en donde si pudieses empezar a invertir Pues bueno, estos mazos creo que pudiesen ser una muy buena opción Porque te vas a dejar pocos recursos Vas a quedar bien parado con staples Cuando el formato se anivele Que yo creo que eso es lo que va a suceder con una ban bastante interesante Porque la verdad es que lo está probando Konami este formato Pues ya no tendrás tanto problema Y entonces si ya con las cosas más estabilizadas Probablemente te convenga más Pero como siempre es tu decisión Si quieres invertir porque ahorita un mazo está roto y quieres jugarlo Adelante Pero que sepas que obviamente jugar el meta Te pone en la mira de un baneo Entonces no te quejes Si te llegan a tocar tu mazo dentro de un mes o dos meses Pues porque supongo que van a quedar a nivelar el juego Y que no se rompa En fin Una vez aclarado eso Vamos ahora si a lo que les comentaba Las opciones más baratas Y en el sentido de que se dejen pocas gemas Pero de todas formas puedan jugar De manera decente Al menos para el tema del pvp Que es lo que nos interesa Llegar a platino Que todos estos mazos que les estoy mostrando Ya lo lograron Entonces no hay mayor complicación en eso Y que puedas obtener las recompensas Antes de que se termine la sesión En pantalla tienes Sky Striker Como el primer mazo También les voy a traer mazos Con cada método de invocación Para el que ustedes prefieran O les guste más Por mecánicas de juego Arquetipo, etc En este caso Waifus O la Barbie Como le llegan a llamar Al mazo Es muy barato En este caso Estamos jugando las staples Que puedes conseguir con los bundles Que es Ash Y Tormenta de Relámpagos Si quieres meterle juicio Pues puedes Si es que ya compraste ese bundle Si no lo has comprado Pues no pasa nada Métele lo demás Como monstruo renacido Rageki, etc También si ya empezaste a craftear staples Puedes hacerlo Jugar maxi Que también es una carta Que se puede ir baneada señores Así que que no les sorprenda A los que tengan sus tres maxi Que vamos a lo mismo Si tú quieres adelante Cómpralas Y después las tocan Pues no pasa nada Las desarmas Y te puedes ir sin mayor problema Aunque habrás perdido recursos Esa es la riesgue De jugarlo competitivo Entonces Pudiste ya empezar a craftear Algunas cartas Que le puedes meter Impermanence Cosillas que ya les he hablado En otro video Ya se vendrá un top Cartas staples también Puedes jugar ¿Cómo se llama? Effect Bailer Si quieres una opción barata Calice es la recomendación Tifones Porque pues también podemos jugarlo Son baratitos Y finalmente el extra deck En el cual Más allá de todas las monitas Que vas a necesitar Exclusivas del arquetipo Te recomendaría El axe codificador Que es un naipesote Ya lo dijimos Y finalmente El fénix Que son cartas Que no solamente se juegan En escala striker Por lo cual Si las crafteas Además de que son Buenas cartas O las buscas En sus respectivos sobres Que es lo que te recomendaría Con las que no son exclusivas De Master Pack Avanzas en el juego Entonces Además de que le ayudas A tu estrategia Que es un mazo económico Pues bueno En este caso También te vas complementando Otras estrategias Entonces Sky Striker La primera recomendación Y si quieres Warlink Es la opción Vámonos al siguiente mazo Ah Al final del video Aquí abajito Les dejo Las líneas de tiempo Les voy a poner Un apartado de video En el cual pueden ir a ver El mazo Que ustedes quieran Carta por carta ¿Por qué? Porque no se puede exportar Un mazo Y compartirlo Como se hace en duelinks Entonces Lo que van a tener que hacer Es buscar carta por carta Entonces Les voy a poner Un timestamp En el cual van a poder Ir al video Y ver directamente Carta por carta Los nombres Y pues básicamente Lo que van a tener que hacer Pues es Buscarlas En el buscador de cartas Entonces Una disculpa No hay una forma más óptima Al menos de momento Si tienen sugerencias Como siempre Ahí abajito En los comentarios Se les agradece Ahora si vamos al segundo Que en este caso Son Prankits Una versión free to play Lo mismo También aprovecho Para decirles que Los mazos que están viendo Son pensados De manera económica Con estables Que se pueden suplir Por las más caras Que ustedes quieran Obviamente Pero Si lo que quieres Es no dejarte tantos recursos Y empezar a jugar Entender las mecánicas Y lo mismo Ir complementando las estables Y conforme vayas obteniendo Las cartas En este caso lo mismo Impermanence Las tactics Cosillas que tú crees Que le pueden ir bien A tu mazo Pues ya las vas agregando Y ya tendrías un deck base Y vas desbloqueando Las cartas más genéricas Entonces esa es la idea Con estos decks Este mazo se enfoca más A un tema de Links fusiones Por si les gusta Ese tipo de invocaciones Verso sin esfuerzo Es la opción Es un mazo barato En cuanto al core Muy muy económico Se pueden jugar más campos Sin lugar a dudas Si le salen adelante Métanlo Si no no hay problema Y el extra deck El único VR En este caso Sería el de la fusión Pueden jugar el link Pero si no le sale No es obligatorio Pueden jugar también Al mismo codificador Y pueden jugar Al unicornio Que también es lo mismo Que con el fénix Se juegan distintas estrategias No hay problema En que lo vayas obteniendo Las staples En este caso Jugamos más Y más baratas Jugamos Compulsory Que es muy buena Torrential Que también es muy buena Jugamos Book of Moon Aquí no es VR Entonces se puede Y también los tifones negadores Entonces Las RSN Son cartas Que puedes craftear Muy fácilmente Entonces estas cartas También se las puedes poner A otros mazos Y pues ahí también Vas avanzando En staples No son las mejores Pero si las más accesibles Entonces creo que es una muy buena opción Y que deberías tener en consideración Y lo único exclusivo Es el zapito Entonces el zapito Sería esa carta Que si quieres hacer Pues tal vez no la uses En todas las estrategias Que vayas a jugar A lo largo de Master Tour Pero no es mala carta Por algo está en la bandis Entonces si quieres un zapito Adelante Si no lo puedes quitar No hay tanto problema Aunque es muy buena carta Vámonos al tercer mazo Que en este caso Son los Zodiacos Un mazo Que yo jugué un poquito En TSG Y la verdad es que está Bastante coqueto Una versión Vuelvo a lo mismo Bastante barata Se puede combinar Contribrigada Se puede hacer exclusivo Y más caro No hay mayor complicación Pero este mazo Si que tiene una carta En particular Que se podría ir baneada Que puede ser El tridente Sé que se llama Tridente Pero bueno Entonces Esta waifu Es un pedazo de naipe Es una carta Que los tiene en el formato Disrupción Es el grande bicho De este formato Y en este caso Pues no le sorprenda Lo estoy mencionando Justo por eso Porque hay cartas Que conforme van pasando los días Se va viendo el potencial Y si bien Si te enfocas mucho En un deck Que dependa de algo en particular Y te lo banean Pues muy probablemente Ya no sea tan fuerte Y pues va a tocar Migrar a otras estrategias Pero de momento es lo que es Hay una versión bastante barata Que es la que están viendo En sus pantallas Lo mismo Tenky es muy versátil No es exclusiva del arquetipo Las jarras de igual forma Se utilizan en muchas estrategias Le metes las cartas Que hayas comprado En cuanto al pack Aquí por eso les muestro el juicio Y traigo Ash Blossom Si no compraron el del Vortex No pasa nada Cuiden estas dos Las que tengan Son las que deberían meter Aquí no craftee en este sentido Suponiendo alguna impermanence O alguna maxi Porque pues vas empezando Entonces probablemente Después cuando ya tengas Varias cartas repetidas Del arquetipo Pues puedes empezar a craftear Y empezar a avanzar El extra deck Lo mismo Tenemos al Fenix Carta muy genérica Ya lo dije Zeus Que también es un pedazo de naipe Por algo está en la van Y de ahí en fuera Pues kilos de zodiacos Que eso es básicamente Lo que te vas a enfocar Para poder ganar la partida Lo demás Es una versión muy barata De hecho se puede jugar Hasta con dos espaditas No se necesitan tres Le metes otra cartita Le metes otro Book of Moon Concillas por ahí Y ya está La verdad es que es un mazo Que deberías considerar Porque se combina Con otras estrategias Entonces no solamente Estarías teniendo un deck En particular Sino un engine Si lo queremos ver A grosso modo Vámonos al cuarto En este caso Es la invocación XYZ La que nos enfocamos más Con los zodiacs Pasamos a la que rompió Yu-Gi-Oh Que fueron los péndulos Y que mejor forma De Bueno obviamente Esto no lo digo yo Lo dice la comunidad ¿Verdad? Pero Hacer esta recomendación Es porque es Péndulum Magician Y es un mazo muy querido La verdad es que este Probablemente me lo arme Está divertido Creo yo Toca ver cada quien ¿Verdad? Pero si es Básicamente un mazo péndulo Ventajas de los mazos péndulos No suelen jugar Estables Entonces Básicamente dos tifones Y ya está Si le quieres meter Twin Twister Twin Twister Las cartas que tú tengas Vuelvo a lo mismo Pero Con lo que tengas en pantalla Pues es Básicamente armar este mazo Si bien algunas cartas Se ven muy caras Mucha SR Serapio Si pero algunas son de Structure Por ejemplo El Buffon Si nos vamos a como obtener Si bien lo puedes obtener Directamente En algún En el sobre Que es el del Mago del péndulo Pues lo mejor es que vayas Directamente a Pues su Su estructura ¿No? Que es este Perdón La estructura es el Mago del péndulo Lo puedes sacar en los sobres Como es el Resplando El Resplandor O la Ovación Pina Cualquiera de estos dos sobres Pero pues compras la estructura Y ya está Tres copias Quinientas gemas Lo mismo pasa con este muchacho Y así con algunas otras cartas Y las que no las puedes obtener En este Structure Vas directamente Al sobre De Magos de Contragolpe Que si trae cartas decentes Para este De como lo puede ser El Astrograph Que por algo está en la van Entonces Básicamente son tres Structure Sobre del Astrograph Y Tal vez el que te pueda costar Es el Electrumite Que es muy bueno También por algo está en la van Pero Si optaste por armar Zodiacos Esta carta sale En el mismo pack Que Zodiac Que también es una buena carta Entonces Por ahí se podría complementar Bastante bien Y así es como tendrías Una doble inversión Si lo vemos Más o menos En ese tema de rentabilidad Tal vez Si compraste Zodiac Porque te pareció barato Y de paso te salió Electrumite Pues podrías optar Por armarte Los Pendulum Magician Porque tendrías La carta exclusiva De otro sobre Que es más cara Que todo lo demás Que es UR Entonces Yo si creo que te complementa Bastante Si solamente vas Por el sobre de Astrograph Los Structure Y finalmente Este Naipe Que no es nada malo Pero si no Igual lo puedes craftear Si es lo único que quieres Y te olvidas del sobre ¿Sale? En cuanto al resto de cartas Tenemos otra vez al Fénix Tenemos otra vez Al Axe Codificador Pedazo de Naipe Y ahora tenemos A la Pelusa Que también es bastante buena Y bastante jugable Entonces Si no la tenías Por otra estrategia Podrías considerar hacerlo Entonces La verdad es que es una versión Bastante económica Lo mismo Se puede mejorar Se le pueden meter más cartas Pero creo que con lo que hay en pantalla Se puede jugar Bastante Bastante decente Y pasamos a Otro método de invocación Olvidaste los Incrocerapios Claro que no Y para eso tenemos Virtual War Este mazo Que también abusa de una carta Que al igual que el Tridente Puede irse baneada Que es el Calamardo O el Señor de las Calamidades Como sea que le llamen Pedazo de Naipe Es muy muy roto Es muy bueno verlo en campo Casi es partida Y Lo bueno de esta versión Es que Virtual War Es algo bastante económico Casi todos los monitos Son R's M's Sé que se puede mejorar Y se le pueden quitar cosas No sé Pero básicamente Las otras cosas son Genéricas Tenemos otra vez Las ollas Métele las cartas Que hayas comprado en ofertas Aquí tenemos otra vez Maxi Si es que la armaste O Impermanence Lo que sea que hayas buscado No hay problema Y en cuanto al Extra Deck En su mismo pack Si que podemos tener dos R's Por ahí podrías jugar uno u otro Podrías quitar este Pero bueno Lo idóneo es que te salgan En las búsquedas Es R's que también son Del mismo pack No hay problema Y sus Magias Trampas Que son bastante baratas Lo que tal vez tengas que buscar Son las teletransportaciones De emergencia Pero es un muy buen naipe No lo veo mal Si bien no todos usan psíquicos Es un pedazo de cartas Así que no está mal Y un poquito hablando Del Extra Deck Pues sí que el Vermelion No se ve tanto A lo mejor el Coral Pero no son cartas tan caras Al ser R's Creo que te las puedes dar Y ya vayan bien a la estrategia Lo único que sí Yo creo que está Bueno otra vez vemos a Zeus Que también es una cartaza El único que sí Probablemente Es de a lo malo Es el Calamidades Que es bastante bueno Pero que no le sorprenda Que se vaya baneado Es un pedazo de naipe Así como otras Que hemos ido repasando Y que les he comentado Como cartas de Daitre Un conventen Como lo vemos con Césped Etcétera Entonces Si quieren arriesgarse Adelante Pero que sepan Que puede pasar En fin Ahora Serapio Pues mira Está muy bonito Qué padre que me recomendaste Masos Link Fusión XYZ Péndulo y Sincro Pero yo quiero jugar A lo tradicional No me gusta tanto Este tema De las invocaciones locas Etcétera Y para los que vienen De Duel Links Pues la nostalgia Está aquí también En este caso El bonus Que son las Witchcraft Una versión bastante barata Y que también llegó a Platino Si quieren saber Todos los mazos De la comunidad Que ya hitearon Platino Lo van a tener En el Discord Enlace en la descripción Y también les traeré un video Así que lo pueden esperar Pero bueno Si quieren adelantarse Pueden ir haciéndolo En fin Una versión sin extra Pero ¿Por qué Serapio? Pues porque básicamente El mazo no lo utiliza tanto Puedes meterle Claro que sí Las que tú convengas O quieras considerar Pero por eso Lo hicimos bastante económico Porque pues nada más Trae las SRs Esta no estaba en Duel Links La costurina Después tenemos dos BRs Tenemos una de la OR De hecho hay versiones Que ni la llevan Yo creo que ya es un poco exagerado Pero podemos poner una copia Y de ahí en fuera La verdad es que Pues nada Son SRs Son tres magias de la SR Dos BRs Tres de esta Y una OR Y lo demás es puro NS y ERs De la misma caja Entonces magias Que te pueden servir Más para descartar Que para abusar Pero en algún momento Las puedes activar Y que sean buenas Del mismo paquete De cartas O de la parte Del modo solo Tifones negadores Y ya está Witchcraft free to play No te complicas tanto A mí en lo personal No me gusta tanto El estilo de juego Del mazo Pero si tú no te quieres complicar Con tanto método de invocación Y bla 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 Puede ser una opción Y la verdad es que Es bastante bastante económico Pero bueno chavos Hasta aquí este video Solo les recuerdo Que al final Les voy a dejar El timestamp Para que vayan a ver Cada video Con sus respectivas cartas Por si se lo desean armar Que vayan a ver Lo que ustedes quieran Para no ampliar Todo esto en la explicación Y bueno como siempre Abajito en la descripción Te dejo la lista De reproducción De como iniciar en el juego Para que complementes El conocimiento De este video También están mis redes sociales Para que me sigas Ahí publico otras cosillas interesantes Suscríbete al canal Y campanita Yo los dejo y los veo En otro video Ya saben que mi nombre es Héroe Pásenla Chévere 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.